Si creen que lo saben todo sobre el galán Jan Yaman, solo tienen que demostrarlo, participando en nuestro quiz y respondiendo a todas las siguientes preguntas sobre este excelente actor. Este actor turco se ha convertido en el galán de moda tras protagonizar varias series en Turquía y en Italia, trabajos donde ha conquistado a la audiencia con su talento interpretativo y esencia única. Sin embargo, a pesar de ser conocido a la perfección a nivel profesional por el público, poco se sabe de él a nivel personal. Por ello, en telenovelas, series y mucho más, hemos estado investigando sobre algunas curiosidades que muy pocos conocen sobre Jan Yaman, el actor turco que ha robado y conquistado corazones en todo el mundo. Les aseguramos que se sorprenderán. Por lo que sin más preángulos, comencemos. 1. ¿En qué ciudad nació? Estoy muy feliz de estar aquí, por mí es la primera vez, será indescribible, entonces es una ciudad magnífica. Jan Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía, es un actor y modelo. Hijo único, su padre es abogado y su madre profesora. Siempre ha sido un tanto inquieto, y cuando decidió ser actor, su padre ni siquiera se sorprendió. Aunque su madre sí se quedó un poco en shock y le preguntó si estaba seguro. 2. ¿Qué instrumentos toca Jan Yaman? A Jan Yaman le encanta tocar música en su tiempo libre y cuando se encuentra en una reunión familiar. Desde hace varios años toca el piano y la guitarra, y en el 2020 inició tocando la batería. Si escogiste la respuesta A, perfecto llevas un punto más. 3. ¿Cuál es el nombre de la primera serie en la que participó? El primer trabajo de Jan Yaman fue en la serie, con un lucere, en el año 2014, donde admitió haber aprendido mucho tan solo escuchando. Dato curioso, para interpretar al personaje, tuvo que perder peso para no verse tan musculoso y no tener los hombros tan anchos. También le cortaron el pelo y le hicieron dejarse bigote, para que no se viera tan atractivo. En esta serie personificó a Bedir Koyadá, quien era la mano derecha de Cervet y gran futuro amor de Zebda. En realidad es el hijo rico de una familia oriental. Desde su infancia, escapó de la disputa de sangre y cayó en una vida pobre. Es una persona valiente que no escatima sus ojos por las personas que ama. 4. ¿Cuántos idiomas hablan? A este actor son varias cosas que se le da bien, y aprender diferentes idiomas está dentro de sus cualidades, habla turco, albanés, inglés, italiano y español. Todo un políglota. 5. ¿Qué llamas? Yan es hijo de una profesora y de un abogado, por lo que desde muy joven decidió seguir los pasos de sus padres y formarse a nivel profesional. Sin embargo, al principio el objetivo del turco no tenía nada que ver con el mundo de la actuación, sino que quería ser como su padre y dedicarse a la abogacía. Un sueño que cumplió, ya que estudió en el Liceo Italiano de Estambul donde se graduó como licenciado en Derecho. Si escogieron la respuesta a felicidades, van por buen camino. 6. ¿Cuántas horas diarias dedica a hacer ejercicio? Tener un físico de infarto no es algo que se obtiene sin el más mínimo esfuerzo, y ya ni ama no sabe. Por ello, para estar también al 100% dedica una hora diaria a hacer deporte. Además, cuida mucho su dieta. Consume ajo, linaza, ginseng y alcachofas para fortalecer su sistema inmune. 7. ¿Cuál es el mayor vicio de Yan y Aman? Su vicio confesable es el chocolate negro. En una entrevista confesó que le encanta el chocolate especialmente el negro y que siempre lleva consigo una barrita de este dulce. 8. ¿De qué club de fútbol es seguidor? A Yan y Aman le gustan todos los deportes, y es fanático del club de fútbol Bejiktach. Incluso asistió como invitado a uno de sus programas de TV. Esta pasión por este equipo viene desde la juventud pues es sobrino del entrenador de fútbol Fuat Yaman, que fue jugador del Bejiktach durante cuatro años. 9. ¿En qué deporte le dieron una beca en la universidad? Debido a sus orígenes humildes, Yan y Aman pudo llevar a cabo su formación profesional gracias a una beca de baloncesto en la Universidad de Yeditepe en el año 2012. Pero, tras ello descubriría que su gran talento también residiría frente a las cámaras y junto a grandes guiones de interpretación. 10. ¿Cómo se llama su última pareja conocida? La última pareja que se le conoce oficialmente a este actor es la conductora italiana Diletta Leotta, con quien se comprometió en Italia a los pocos meses de conocerse. Esta relación duró aproximadamente un año, y luego se separaron según los rumores por una infidelidad de Diletta. Aunque en los últimos meses se escucha que ya comenzó otra nueva relación que todavía no ha sido confirmada oficialmente, pues fue visto junto a Francesca Delfa, una actriz italiana que es famosa por aparecer en la telenovela, Il Paradiso del Signora. En el pasado festival, Filming Itel y Sardegna, ya se les pudo ver cenando juntos, pero tras su vuelta a Roma, se les perdió el rastro a los dos. 11. ¿Cómo se llama su personaje en Bayan Lich? En la historia el hombre equivocado, Jan personificó a Oscura Tazoy, un hombre guapo, rico y bien educado de poco más de 30 años que ha perdido su creencia en el amor y las mujeres, tiene relaciones casuales, le gusta la libertad, como su nombre, es rebelde, amante de la adrenalina, rico, bien educado, es el operador y propietario de un popular restaurante bar en Estambul, es acuario, la lógica está a la vanguardia de sus elecciones. 12. ¿Cuál es la música que más le gusta a este actor? Siendo un fiel amante de la música en todas sus versiones, el actor se maneja a la perfección con algunos instrumentos musicales, entre sus favoritos, el piano, la guitarra y la batería. Además, aprendió bailar tango y durante el confinamiento por el COVID demostró a todos que el reggaetón no le pasa desapercibido. Un chico abierto a las nuevas tendencias, a experimentar y, sobre todo, a aprender. 13. ¿Cómo se llama la novela erótica donde este actor fue la inspiración para crear al protagonista? Si eres un fiel seguidor del universo literario, Megan Maxwell no te será indiferente. La popular escritora española ha confesado en varias intervenciones que para crear al protagonista de su nuevo libro, A Qué Estás Esperando?, se basó en la forma de ser de Jan Yaman. Además, la escritora ha explicado que en su escritorio tenía una foto de Jan e hizo que el personaje físicamente fuese como él. Pues él fue su inspiración. 14. ¿Por qué fue la mayor multa que ha pagado Jan Yaman? Su multa más alta que ha pagado fue por un té, tal y como lo escuchan, en el año 2019 el actor turco tuvo que pagar una multa de nada más y nada menos que 7.830 liras turcas, lo que tendría un equivalente de más de 1.000 euros. ¿El motivo de ello? Según comunicó el medio turco, Timmy, Jan Yaman le lanzó una taza de té caliente a la actriz Elan Soydar cuando se encontraban grabando una de las ficciones más aclamadas de su carrera interpretativa, Matrimonio por sorpresa, y por este hecho fue multado. 15. ¿Cuál es la actividad que menos le gusta a Jan Yaman? Este actor que es un gran apasionado de viajar, de la moda y, sobre todo, del deporte, no le gusta ir de compras. Además confesó en una entrevista que no soporta el insomnio, el hambre y el calor. 16. ¿Cuál es el personaje con el que más se ha identificado en su carrera profesional? Según confesó en una entrevista este actor, el personaje con quien más se identifica es Jan Divid, aseguró que ha sido el mejor personaje que ha interpretado, y el que más se parece más a él, es muy profesional, pero muy cabezón. El proyecto de Erken Sikus fue para este actor el más grande y más importante que ha hecho, por lo que está muy agradecido con la productora. Han logrado completar todas las preguntas, ¿cuántas fueron capaces de acertar? Déjenos en los comentarios cuántas curiosidades conocían de este actor y si conocen alguna otra novedad que quieran compartir con nosotros sobre Jan Yaman, unos de los íconos de Turquía que ha logrado rebasar las fronteras de varios países. Los invitamos a unirse a este canal de telenovelas, series y mucho más, para que conozcan más detalles y curiosidades de la vida de sus actores turcos preferidos. Hasta la próxima.